Gracias, Soto Ángel, por esta información. Bueno, seguimos en instantes, entonces hoy analizaremos en contexto parte de este tema, pero tenemos que continuar con la información a esta hora de la mañana, y es que el crucero a Asamara de la nueva ruta mesoamericana con 650 pasajeros europeos llegaba a las costas guatemaltecas, su recorrido iniciaba en Costa Rica, continuaba en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y va a concluir en México. Debemos recordar que este es el primer crucero de los 72 que van a visitar el país este año, la visita se lograba con la organización de los países centroamericanos, y bueno, esto representa una muy buena oportunidad desde el punto de vista turístico para el país, porque llegan muchísimas personas de distintos lugares para poder conocer distintos lugares de Guatemala, y por supuesto se los incentiva a todos aquellos que tengan empresas y proyectos cercanos al lugar donde llega el puerto para poder recibirlos de la mejor manera. Y las autoridades lograron la captura de 20 presuntos integrantes de una importante estructura criminal integrada por funcionarios, tratantes y traficantes de personas que emitían pasaportes falsos. Esta organización fue descubierta por la CICIC, el Ministerio Público y también Gobernación. La principal cabecilla de la organización es Arnoldo de Jesús Miranda Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Migración, señalado como responsable de coordinar la emisión de pasaportes falsos, logrando el ingreso ilegal de extranjeros. Pero también la salida, inclusive la posibilidad de facilitar a prófugos guatemaltecos la salida del país. Las capturas fueron efectuadas en el RENAP, la Dirección General de Migración, y el Aeropuerto Internacional Aurora. En las investigaciones se determinó que uno de los pasaportes falsos emitidos en Guatemala fue a un presunto terrorista, buscado en Cuba y capturado en Venezuela, y otros más a extranjeros dedicados al sicariato. Hoy comentábamos el caso de dos colombianos que obtuvieron precisamente un pasaporte a raíz de la obtención previa de cédula de viscaldad de Escuintla, fueron identificados posteriormente como sicarios, fueron colombianos que estuvieron en el país, ¿verdad? La estructura criminal permitía las operaciones ilícitas en el mercado internacional. Las investigaciones determinaron que se tramitaban 50 pasaportes al mes, y el cobro más elevado por pasaporte era de 10.000 quetzales, que dependía del tipo de visa que se requería y el grado de peligrosidad. Era que las autoridades de migración en el aeropuerto permitieran el ingreso sin registrarlo, era en el momento, y el trámite de emisión de pasaportes falsos tenía que ser muy breve. Seguimos con la información esta mañana. En el barrio El Gallito, de la zona 3 capitalina, se lograba la captura de tres hombres. Este operativo a gran escala fue efectuado en las zonas 1, 3 y 18 de la capital en busca de distribuidores de droga. Los tres hombres entre las edades de 20, 24 y 58 años fueron capturados en una vivienda ubicada en la 14 calle y segunda avenida del barrio El Gallito. Son señalados del comercio de droga al menudeo. En la casa allanada por los investigadores del Ministerio Público, se decomisaron colmillos y cápsulas de cocaína, bolsas y cigarros de marihuana, piedras de crack, celulares, una pistola, un revólver de juguete y una escopeta hechiza. En otro sector del Gallito también fue capturada una nicaragüense que se identificó con DPI falso. Todas las evidencias permanecieron en el interior de la vivienda bajo el resguardo del Ministerio Público. El operativo fue efectuado en las zonas 1, 3 y 18 en busca de distribuidores de droga con 40 órdenes de allanamiento. Durante la diligencia, el lugar estuvo resguardado por la policía y soldados. Mientras tanto, el director del INSI BUME, Eddie Sánchez, ha estado informando que las bajas temperaturas van a continuar debido a que faltan cuatro frentes fríos que deben de ingresar al país. Sánchez dio a conocer que las temperaturas mínimas estarán entre 10 y 12 grados sobre cero en nuestra ciudad capital. Mientras tanto, en el occidente de nuestro país se pueden reportar temperaturas mucho más bajas. No descarto tampoco que la llovizna pueda estar afectando al Caribe guatemalteco. Bueno, y tenemos más información que tiene que ver con el presidente de la República, Otto Pérez Molina, por supuesto, en relación a dos temas importantes. Saber si viajará o no finalmente a Suiza, al Foro Económico Mundial. Y esto depende, por supuesto, de la salud de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Pero sí confirmaba su gira al extranjero que comienza mañana por la tarde cuando parta Davos en Suiza para participar en este foro económico mundial donde está invitado para ser parte justamente de esto. Él firmaría un acuerdo con el gobierno de México para instalar un gasoducto entre ambos países que costaría cerca de 800 millones de dólares. Y luego de esta visita a Suiza, si se concreta, el mandatario viajaría a Cuba donde se va a celebrar la segunda cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos. Esto es lo que nos indica la información. Hoy entonces termina de confirmarse si viaja o no el presidente a estos lugares. Y vamos con la información en tiempo real. Veamos lo siguiente. La nave Rosetta se despierta para explorar por primera vez un cometa. Tras dos años y medio de hibernación planificada en el espacio profundo, hoy justamente cuatro alarmas internas despertarán de su letargo a la nave espacial Rosetta, que se encuentra a unos 810 millones de kilómetros de la Tierra. Es la distancia que ha recorrido durante la década que ha transcurrido desde que iniciaba su extraordinario viaje en marzo del año 2004. La sonda tardará varias horas en llegar hasta el lugar y en calentarse lo suficiente como para ser capaz de comunicarse con la Tierra una señal que esperan pueda impactar, por supuesto, en algunos datos muy interesantes que se pueden llegar a conocer. La nave espacial se preparará por fin para el gran objetivo de su misión, explorar por primera vez un cometa, unos objetos celestes en que los científicos creen se conserva información esencial sobre el origen del sistema solar. La nave Rosetta se despierta para explorar por primera vez un cometa. En Indonesia 18 personas han muerto luego de un temporal que ha dejado grandes inundaciones que ya desplazó a más de 80 mil personas. Las inundaciones también han destruido hogares, vehículos, instalaciones públicas y cortado servicios como el agua potable, electricidad y comunicaciones. En Yacarta, la capital del país, al menos 30 mil residentes tuvieron que abandonar sus casas por la subida del nivel de las aguas en las últimas 24 horas. El servicio meteorológico señaló que lo peor de la estación lluviosa no acabará hasta entrado febrero. Los grupos de autodefensas han bloqueado más de cinco carreteras en Michoacán, México, para contrarrestar los ataques del grupo criminal conocido como Caballeros Templarios. El gobierno mexicano anunció que asumiría el control de la seguridad en el estado, que por meses ha estado en manos de las autodefensas creadas en febrero de 2013 para enfrentarse al narcotráfico. El gobierno federal de Michoacán contempla la creación de un cuerpo policial integrado por personal calificado que incluirá a los miembros de grupos de autodefensas comunitarias. El consorcio encargado de la ampliación del canal de Panamá afirmó que no tiene contemplado suspender las obras cuando venza el último atún que dio a la administración de la vía para el pago de multimillonarios sobre costos, aunque tampoco descartó hacerlo en el futuro. Son las 6.58. Vamos a hablar ahora del deporte guatemalteco, donde vamos a destacar el final del Rally Dakar, el cual concluía con buenos indicadores para el guatemalteco Francisco Arredondo. Además, arribaba al país el nuevo entrenador del equipo nacional de marcha. Esta y otras noticias, la actividad deportiva en vivo a la mañana como siempre. El piloto guatemalteco Francisco Arredondo concluyó su participación en el Rally Dakar, ocupando el puesto 42 de la clasificación general. El Chapín culminó el sábado la etapa que se corrió entre la Serena hasta Valparaíso, donde su último tiempo oficial fue de 2 horas, 4 minutos y 40 segundos, para hacer un total acumulado de 71 horas, 41 minutos y 20 segundos. En el Rally Dakar 2014 participaron 439 vehículos, divididos en 175 motos, 152 autos y 71 camiones, además 41 cuatrimotos. Al final concluyeron solo 78 motos, 61 autos, 50 camiones y 15 cuatrimotos, que arribaron a Valparaíso, Chile, siendo el Rally Dakar la competencia más peligrosa del mundo. El entrenador polaco, Wodan Wulakowski, se hizo cargo oficialmente del equipo nacional de marcha, el cual dirigirá durante un año especialmente el equipo élite. Wulakowski es el sucesor del cubano Rigoberto Medina, con quien se alcanzó el oro Panamericano y la primera medalla de plata en los Juegos Olímpicos con Eric Barrondo. Su primera prueba del año será el Campeonato Sudamericano, que tendrá lugar en Cochabamba, Bolivia, del 15-16 de febrero próximo. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y es la información que estamos compartiendo con ustedes. Siete de la mañana, tenemos más información para compartir. Por supuesto, si alguna vez se han preguntado por qué las aves vuelan en B, acá tenemos una respuesta. Ah, muy bueno, vamos a verlo. Es que el misterio de por qué tantos pájaros y aves vuelan en forma de B está muy cerca de resolverse. Científicos de la Escuela Veterinaria de la Universidad de Londres colocaron dispositivos para recolectar datos a las aves de una bandada entera para poder ver qué es lo que hacen mientras están migrando. Gracias a esto, pudieron observar que los pájaros volaban en esta posición, que es la óptima, ganando impulso del ave que va adelante al mantenerse cerca de la punta de su ala. El estudio demostró además que las aves sincronizan sus aleteos. Un experimento previo realizado con pelícanos ofreció el primer indicio real de que la formación en B sirve para preservar energía, al mostrar que el ritmo cardíaco de las aves disminuía cuando estaban volando juntas en B. Pero este nuevo trabajo siguió la pista y observó que el vuelo de cada uno de los pájaros de la bandada ha registrado su posición, velocidad y dirección, así como cada batir de alas. Esto demostró que las aves cambiaban frecuentemente de posición y alteraban el ritmo de su aleteo para obtener una ventaja aerodinámica. Aparentemente son muy consistentes de dónde están las otras aves en la bandada y se ubican en la mejor posición posible. Esto hace que saquen partida al aire que se mueve hacia arriba, generando que el pájaro que va adelante, ya que cuando un ave vuela hacia adelante crea este movimiento de aire ascendente y esto hace que el ave que va detrás ahorre energía. Todo está muy bien sincronizado y lo hacen para ahorrar energía y llegar más rápido a su destino final. ¿Qué interesante? Son investigaciones que vienen haciendo año tras año. Bueno, ahí está, una pregunta que muchos se hacen seguramente cuando los observa, pues ahí está justamente la explicación científica de la misma. Muy interesante este experimento. Al mundo del espectáculo vamos a ver qué pasa con la farándula. Son las 7 de la mañana con 2 minutos en El País Alcandró. Pues sí, después de que Alicia Machado anunciara el año pasado que estaba padeciendo cáncer de seno y su lucha contra esta enfermedad, esta vez la actriz reveló que se tuvo que someter a una doble mastectomía para poder erradicar en su totalidad esta enfermedad. A la pregunta sobre si seguiría el consejo que dio Angelina Jolie a las mujeres con riesgo de padecer cáncer de senos para hacerse la doble mastectomía, Machado contestó que ella se acababa de hacer la operación y más allá de estar de acuerdo con esa postura, en su caso se lo tenía que hacer porque le encontraron esa situación. Definitivamente hay que revisarse. Dice, con el favor de Dios, ya eso no va a volver a darse. Me los quitaron todos, dijo. La venezolana explicó que los implantes de senos son un alto riesgo para contraer enfermedades. Dijo, yo siempre he sido una mujer muy sana y uno debe cuidarse y no ir con cualquiera a ponerse esos implantes de senos. Dijo, eso genera más quistes y no hay una edad para eso. Aseguró que muchas veces el dolor que siente por la reciente experiencia que vivió lo expresa en las redes sociales. Anteriormente la actriz había declarado que en un principio no fue fácil combatir el cáncer. Esto lo declaró ahí ante Ismael Cala de CNN en esta entrevista que estamos viendo en este momento, entre otras declaraciones que ofrecía. Hablamos ahora de Oprah Winfrey porque la máxima diva de la televisión en Estados Unidos habló sobre su trabajo junto a Lilo, Lindsay Lohan. Y tal y como revelan los videos de la próxima serie Lindsay, seguirle los pasos a Lindsay Lohan no ha sido fácil para la cadena OWN. Y todo va acorde con el cronograma, según indicó la representante de la cadena Oprah Winfrey. La estrella de The Butler le dijo a varios medios en Estados Unidos que pese a los rumores de que Lohan ha causado problemas en la docu-serie que ella habló hace dos días con la actriz y que todo va bien. Aseguró que Lohan le envió un mensaje de texto y luego la llamó y conversaron aunque Oprah no sabía que Lindsay estaba en Londres. Ha sido complicado, dice ella, pero así es la vida. Hasta donde yo sé, todavía estamos filmando. Lohan se sentó con Oprah en Next Chapter el lunes, su primera entrevista luego de completar los 90 días de rehabilitación ordenados por la corte. Dice, en este caso no estaba peleando para nada acerca de que la hayan obligado a recibir un tratamiento, dijo. Así que la actriz de 27 años también dijo que estaba lista para obtener las cosas que le hacen feliz y recuperar su vida. Así que desde Año Nuevo Lohan asistió a premios y a otras galas y luego viajó a Londres, donde fue fotografiada reuniéndose con amigos a cenar en una discoteca la semana pasada. Según un diario muy importante en Estados Unidos, en un clip de la serie Lindsay transmitido a través de los críticos, Winfrey asegura que esto es lo que todo el mundo me advirtió que pasaría. Y así es, un poquito inconstante el trabajo de Lindsay Lohan con Oprah Winfrey en esta docu-serie. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!